Creo que vamos a intentar ir a por otro lado. Ah, ya me acuerdo de este. Este en el que puede ser muy grande o muy pequeño. Dependiendo de qué cuadro te metas. Pero que los enemigos, aunque sean pequeños, te pueden hacer daño. Pero te empujan un huevo cuando te dan. Vale, espérate. Esto no ha funcionado como esperaba. No sé si pasará algo por derrotar a las plantas piraña enormes de aquí o no. No sé si pasará algo por derrotar a las plantas piraña enormes de aquí o no. ские enemigos. Todavía habrá mejor una ama virgen de este de. La lever es de estrellita. ¡Ole! Me he llevado el cable aquí con toda la manga Vale, si me moria, no me falla La segunda estrella Se consigue cuando eres Mario chiquito De buen principio En realidad lo que dices tiene sentido Porque tú tienes un hermano Vale, esto no hace nada Qué triste Vale, si es la Hugh Island Tiene que ser Algo que haces con Mario de pequeño Vale, qué triste ha sido eso Aún así creo que hay algunas estrellas que están cambiadas Porque aquí había una... Vale, acabo de ver un pez enorme Sí, hay un pez enorme Vale, me suena que aquí había una estrella De hacer una carrera Y me... Quiero recordar que era la segunda Igual me confundo Solo te falta besar a la princesa Mamma mia ¡Gracias! ¡Gracias! Llevas boina, pero no llevas gorra. No es lo mismo. No hace falta entrar en tecnicismos, pero bien sabes que lo mismo no es. Esto no tendría que ser así, ¿verdad? Ideal para una película. Te despertas y te conviertes en un personaje de ficción al que te pareces. Las gorras son feas. Mentira. Hay gorras feas y gorras bonitas. Lo que yo no entiendo es... Los que se ponen la gorra, pero en plan... Que solo... O sea... No que les quede aquí, sino que les quede como... Aquí. Es como que tienen doble cabeza. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... ¿Cómo puedes decir que las gorras son feas y que las boinas son bonitas? O sea... ¿Qué diferencia hay una gorra de una boina? Vale, este es el que me va a fastidiar la partida, ¿verdad? Uy, pues no. O sea... 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 Pues estoy convencido de que es... O sea... O sea... Es verdad, o sea, no es algo lógico. O sea, yo creo que tú dices que si es una semiesfera, es una gorra. Y si tiene la forma esta como de más grande y luego más pequeña, sí se ve, a ver. Más grande y luego más pequeña, no se ve, da igual. Pero ya me entiendes, que si tiene esta forma como la gorra de Mario, lo catalogas como boina. Pero tampoco es verdad, porque las boinas francesas no son así. Es posible que no tenga que ir por aquí. No, no tengo que ir por aquí, porque aquí está el final. Con lo cual... Vale, abajo solo hay muerte. ¿Cómo vuelvo al principio? Yo quiero volver al principio, por favor. Vale, creo que ya se va a volver al principio. Vale, no, me ha salido mal. Lo de Mario es un sombrero estilo Baker Boy, estilo panadero. Existe como concepto de moda. ¿Dónde está la tortuga? Tiene que estar en algún lado. A ver si es que está... Siempre está al principio. Parece que está al principio, pero yendo por aquí. No, porque por ahí no se puede acceder, siendo Mario pequeño. O sea, antes que tienes un sombrero barra boina barra no gorra, que es como la de Mario. Roja también. Sería un puntazo. ¿Dónde está la tortuga esta? Es que tiene que estar por aquí. Estoy convencidísimo. ¡Ah! Está ahí arriba. Ahora lo veo. Se ve al lado de la estrella del título. Está ahí, es esa. Mira cómo subo ahí. ¿Tienes gorras barra... No, tienes no gorras barra boinas barra sombreros que no sean negros ni rojos? No puede ser. Esto se tiene que poder hacer de alguna forma. Espera, vamos a intentar... No marearnos con la cámara, eso lo primero. Por aquí creo que había... Había un... Vale, no. Me suena que había una tubería, pero no la hay. Debe subir hasta ahí de alguna forma. En este mundo creo que también había una lechuza o un búho que te llevaba arriba. Ahora, ¿dónde está el árbol del que sale esa lechuza? No me acuerdo. No me acuerdo. Vale, pues me va a tocar ir por aquí hasta llegar a... A dar la vuelta y a ir a donde está Koopa al Rápido. Tengo de casi todos los colores. Vamos, que se puede decir que tú sin algo en la cabeza no puede ser. Vale, fuera. No la pillo. Ah, aquí está la tubería. Ah, y mira por dónde. Aquí está el bobón que me activa él. Vale. Vale. Cámara, por favor, no hagas esto. Pero digo que aquí está el que me activa el cañón. Vale, ahora lo que quiero es ir hasta... Por favor. Vale, ya estoy aquí. Ahora, ahora. ¡No! Ya lo tenía. Pero por lo menos ya tengo medio camino hecho porque sé que es por aquí. No, 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 no. Vale, no, o sea, tengo... O sea, si lo he entendido bien, tengo que entrar... Porque esto me ha salido regular. Sí, definitivamente me ha salido regular. No, me ha salido bien. No digo nada. Lo iba a decir. Tengo que entrar desde pequeño... Y luego cambiarme, pero... ¡Nike! Lo que no me vale es lo mal que voy de salud. Esto es muy fácil, ¿no? Voy a salir por aquí. ¡Ula, ula, ula! ¡Que me roban! ¡Que me roban! ¡Que me roban! ¿Que me han robado? ¿Me han robado? No, 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 no. Vale, sí, ya está aquí. Vale, pues tengo que ir muy rápido porque después pierdo tiempo. Y ahora hay que ser por dónde es. Vale, tengo que ir corriendo, puedo saltar. Vale, yo estoy. ¡Z! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, por un poco lo pierdo todo. Tengo que ir corriendo, 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 corriendo. Y ahí estamos. Vale, de aquí creo que puedo pillar bastantes estrellas. A ver si llego a 45 y así me quedan otras 15 a otro día. Hay una que quiero pillar que necesito entrar primero aquí y luego cambiar de zona. Five Itty Bitty Secrets. Este se hace desde aquí, así que perfecto. ¿Es esto? ¿Y esa bola? Vale, lo de los Five Secrets... Antes me han salido como un par, no sé muy bien cómo. No puede ser. No puede ser. Lo que quiero es... Lo que quiero es... Quedarme en el borde. Porfa, que antes lo he hecho. Vale. Vale, eso, pero bien. Correcto. No, correcto no. Incorrecto. Incorrectísimo. No, right, lo de los dos. No, no. No, nada, lo de los dos. No, 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 no. No, qué, lo de las tres. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ahora sí. Ahora, el resto de los secretos. ¿Dónde están? No tengo ni idea. Bastante convencido que aquí están abajo, ¿no? O quizás sí. Vale, ahí sí. Dos. Que eran los dos que ya sabía dónde estaban. Tres. ¿Y esta canalla de Goomba? Mamma mia. ¡Suscríbete al canal! y ha pasado que acaba de pasar y 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 un depósito de caravanas que ha explotado y 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 no mucho vale yo voy a jugar un ratillo más y luego ya lo lo veo tranquilo nunca voy a pasarme esto sin caerme por lo que veo vale vale a ver creo que siendo grande puedo ir por aquí un árbol me estresan mucho las las pendientes en este juego y 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 es como que las pendientes hacen un tobogán para que te vayas justo y 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 por lo menos por qué hablo todos estamos sufriendo toda la humanidad ahora mismo está sufriendo no lo saben pero comparten mi dolor pueden dejarme enparlas bolas estas negras que escupen fuego por favor qué pasa me snipea o qué es verdad que tú eres mario nos olvidemos eso sí ejercicio el que quieras y más y 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 una estrella más y ahora por lógica creo que me va a tocar y si no igual la hago igualmente si me sale a las monedas rojas no voy a hacer esa wigglers red coins a no 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 si si te va a hacer vale ahora vale sea ahora lo que he de hacer es a la parte de arriba no te caigas tuve recto tal que así y ahora creo que entrando por arriba tienes una boss fight y entrando por el lado tienes las monedas genial he de dar toda la vuelta no es estupendo si te voy a dar la vuelta que triste bueno tengo que dar toda la vuelta igual no porque ahora tengo nuestro amigo el cañón no sé por qué no se ha agarrado al sal al lateral pero bueno vale lo vuelvo a intentar no pasa nada se puede hacer se puede hacer se puede hacer si se puede hacer se puede hacer es lo que me vale. Cada vez que veo ese 1 al lado de mi número de vidas, estoy sufriendo. Veamos, y si ahora disparo... Vale, me ha salido el tiro abajo. Pero creo que la idea es buena. En mi cabeza debería agarrarme al saliente, aunque lo más probable que haga es que me estampe contra él y me vaya al suelo. Vale, sí, será mejor que intenta aterrizar en tierra porque va a ser bastante más sencilla. Y el pez este con gafas super cool creo que me puede comer, así que mejor no me acerco mucho. Más o menos será por aquí, ¿no? Bueno, tal vez no. Pero como he caído cerca... Ojalá se pudiera, pero soy demasiado pequeño para hacer sushi con el pez. ¡Pam! Vale, ahora creo que sí que voy bien orientado. Bumba. Creo que no deberías estar... ¡Ah, asco de perspectiva! Bumba. Lo voy a enseñar quien manda al pez. No, pero realmente no se puede. Vale, ¡genial! O sea, más inútil o imposible. Qué bien se ve, qué buen ángulo. Y todo esto es solo para entrar en la cueva, que luego en la cueva verás tú la que voy a liar. Vale, de momento bien. Estoy harto. Me voy a fijar en la sombra. Vale, y esta zona de abajo es la de las monedas. Que antes ya están todas aquí. ¿Qué pasará si me caigo? No, prefiero no descubrirlo. Vale, aquí el askeado no me pasará nada. Estoy intentando agarrarme a... A la reja, que en teoría se puede. Vale, exacta sí. De acuerdo. La cosa es, ¿cómo haré con la perspectiva para caer justo donde debe caer? ¿Saldrá la sombra de Mario? Sí, sabe la sombra de Mario. Vale, no sé lo que he hecho, pero no lo voy a volver a hacer. Vale, vale. 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 ¿Saldrá la sombra de Mario? Aunque creo que ahora, creo que si vuelvo, vuelvo, no vuelvo al principio, creo. Vale, sí, sí vuelvo al principio. Vale, el silencio ese es más doloroso. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, y ahora que estoy aquí... Sí, es verdad. Vale, y vamos a por la que había estado. Y aquí me he dado cuenta que había que dar la vuelta, pero lo hacía con el cañón. ¿Verdad que sí? Sí. Voy a intentar una strat. Vale, no ha funcionado. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Bueno, pues, segundo intento. Vale, estamos aquí. Primera parte superada. Ahora toca la segunda, que es el puente, y la tercera, que es pillar las monedas. Esta zona es bastante ancha. Vale, y ahora no iré a por las monedas, digo, no iré a por la vida, iré directamente a por las monedas. No me dejo ninguna ahí, ¿no? Vale, perfecto. Y al bien, cuando no me decaía. Vale, conseguido. Me tienta mucho la vida, pero sé que no te voy a ir a por ella. Puedo ver si ya estoy. Sí, ya estoy. Vale. Y ahora sí que voy a ir a por una última, que es la de la floruga, la que está arriba. Que de hecho, esa es esta. Y esta no debería costar tanto. Me voy a callar porque luego pasa lo que pasa. Sí, sí, sí. Sé que si voy a por la vida me matas. Vale, lo primero es drenar el agua. Ahora sí. La primera es la meta. ¡Suscríbete al agua! ¡Gracias! ¡Basados! ¡Más! Vale, iba a decir Por favor, Mario, no te caigas ¿No son geniales Los planos de cámara de este juego? Vale, empezamos mal Por favor, quiero ver donde estoy En la versión DDS por lo menos Floruga tiene cara y se ve si realmente está enfadada o no Y hasta se pone roja No, aquí no se pone roja Es que no es capaz de ponerse roja Es simplemente Estoy muy enfadada Y es como, mira qué cara de enfadada Mira cómo viene por mí Pero enfadada que está Vale, iba a decir En el DDS se va para abajo Y no lo vuelves a ver más Y bueno, ha pasado justo eso Lo he hecho pequeñito Y para abajo Sí, sí, ha dicho eso Porque claro Por mucho que quieras dar otro sentido A que la hemos dejado mojada Es por el agua que ha caído de arriba Vale, espérale Le he dado a salir Pero quería mirar una cosa antes Quiero ver si soy capaz de subir Creo que necesito 45 estrellas justas Para Espera, ahí esto ¿A dónde me lleva? Ah, no, vale Ya sé dónde me lleva ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es posible que este Toad Tenga una estrella Secreta? ¿Toad? Háblame Habla conmigo ¿Toad? Porfa ¿Toad? Habla conmigo Toma Bueno, pero Porque tú siempre piensas mal Vale Justo quería llegar al límite de 45 Porque creo que son las necesarias Para Llegar hasta aquí Hola, 50 Vale, pues nada Vale, pues el próximo día Que me dé por jugar Super Mario Seguramente Y esperaba llegar a A pasármelo De eso nada Haré este cuadro Que sé Del que no tengo ninguna No tengo ninguna Verdad De aquí de las 6 Me faltan 2 Tengo 4 3 3 3 1 1 Las 6 3 1 2 3 Las Anda De Tiny Hugh Island Tengo las 6 también Ah, bueno, claro Si la que acabamos de hacer Y 6 estrellas secretas Vale Pues Por hoy Creo que ahí ya está Bastante bien Uy, otro Toad Dame otra estrella Porfa Toad Estrella Dicho de 15 cursos ¿Hay solo 15 Mundos? Uy, he visto 13 Ah, claro Solo me quedan 2 El reloj TikTok Que es el 14 Y el El que está en el cielo Que es el El último Vale, pues Yo por mí Casi que lo voy a dejar Aquí Esto donde me lleva Acá abajo otra vez Bueno Pues muchas gracias Por la compañía Otro día más Iba a cerrar Una desgracia Que se ha quedado justo Con la cámara Que no sabe qué hacer